Pues ayer una conmoción, Marcos Hipólito trajo información de un hecho único en la historia del aeropuerto de la Ciudad de México. Tres policías federales asesinados, en principio se dice que porque iban a arrestar a dos de sus compañeros que formaban parte de una red de gente coludida con el narco. Los dos elementos de la policía federal fueron identificados al revisar las imágenes de las cámaras de seguridad por lo que son afanosamente buscados ya en el Distrito Federal y en el Estado de México donde se les localiza como hogar, residencia, mientras las investigaciones de la PGR, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cateos sucursales de una casa de cambio y también abarcaron León, Guadalajara, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Putosí. Lo que no te explicas es por qué, si esta investigación va a abarcar un gran, un amplio lugar de todo el país, ¿por qué mandan a dos policías nada más a investigar? La Procuraduría investiga una red de lavado de dinero transnacional y se habla de que 40 cateos a sucursales ubicadas en 7 entidades se han realizado. Especializados jueces en cateos y arraigos para llegar a estas casas de cambio. La medida se mantiene y según un comunicado que emitió anoche la dependencia, en los últimos 18 meses se han decomisado también 300 kilos de droga con una red de servidores públicos de diversas dependencias locales y estatales al servicio del narco. En 2011, entre los principales aseguramientos, se detuvo una persona que trasladaba en fajas adheridos al cuerpo paquetes de cocaína con un peso total de 9 kilos. También se localizó dentro de botellas y ampolletas y uno se llevó 100 cápsulas de la misma droga, más de un kilogramo, en su pretendido viaje a España. Se incautaron 4 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de una maleta y fue detenido a una mujer que pretendía llegar a Milán, Italia. El caso es que hay 180 personas en flagrancia vinculada con delitos de esta naturaleza. El momento de los disparos corrieron, se tiraron, se ocultaron, cayeron en crisis nerviosa porque declaran que no sabían lo que estaba pasando, sino simplemente balacera cruzada entre los policías y suponían que estaban viendo una filmación. Varios entrevistados resaltaban que vieron cómo abrieron fuego contra los de la policía, pero ellos mismos uniformados, algunos trabajadores de la terminal señalaron que escucharon disparos y todo se volvió confusión y temor. Los reportes elaborados por elemento de las agencias mencionan que además del tráfico de drogas, se facilita trata de personas, piratería y mercado negro de turbosina. Todo eso está dentro. Identificados se encuentran los dos autores materiales del asesinato de los tres. Dos cayeron ahí muertos y uno fue llevado con vida. Pero falleció en el hospital. Pero no pudieron salvarlo. De acuerdo con versiones, hay imágenes con mucha claridad de los rostros de los dos responsables. De un momento a otro yo creo que notificarán su detención. Se localizó cocaína dentro de botellas y ampolletas. Quienes ingerían cuatro kilos ocultos en doble fondo de una maleta. todo esto en el último año y incluso personas se acuerdan que se identificaban en las cámaras de seguridad por la forma en que vestían o usaban una cachucha. Sí. Y por ejemplo ahí era donde pues pasaban funcionarios de Aeroméxico que iban rumbo a España y aquí ni siquiera le revisaban ni tomaban en cuenta que llevaban grandes maletas injustificables en alguien que va en un vuelo breve. ya sea que estuvieran trabajando o de vacaciones pero conocían las formas de entrar disimuladamente y además contaban con complicidad de quienes les permitían el cruce. Claro porque cuando pasan las maletas por el arco de vigilancia ahí se ve hasta cuando llevas unas pinzitas de depilar se ve perfectamente todo lo que va al interior de la de la maleta y en esa ocasión cuando los sobrecargos de vacaciones llevaban la maleta cargada de droga no llevaban ni siquiera cepillo de dientes calcetines nada más los ladrillos de droga la DEA acusa nada menos que al director del aeropuerto todavía no proceden en su contra pero quizá que el fin tenga personas droga lavado de dinero vete a saber detrás que haya verdaderamente piratería tráfico de turbosina que además es fácil aparentemente pero lo que sea esto que sucedió ayer se habla de una sola casa de cambio con sucursales en todos los estados que mencionaste y nuevamente se ve involucrada una casa de cambio después y la investigación iba sobre el narcotráfico y el lavado de dinero que era el puente exacto el aeropuerto para estas dos acciones porque inmediatamente se depositaba sobre la misma casa por eso es que se tuvo que adelantar el golpe a todos los estados y simultáneamente llegar a esas casas de cambio en donde se supone se está lavando pero lo que no entiendes lo que no te explicas es por qué tres tristes policías van a una misión tan peligrosa en donde se mueve mucho capital cualquiera que sea el objetivo al grado de defenderlo a balazos y huir inmediatamente no tiene que llegar a todo un equipo chalecos blindados no porque si pertenecían a la misma corporación y se estaba haciendo una investigación entonces esto se precipitó por algo esto se precipitó pero no era el operativo fijo porque el operativo había tenido otras características pudieron hasta ser cómplices los mismos agentes muertos que no llegaron a un acuerdo que tenían una especie de conferencia para saber cómo repartían ganancias si porque un operativo en principio alguien que piense y que tenga cerebro no lo planea al interior del aeropuerto donde hay muchas personas inocentes que pueden salir heridas hubieran los hubieran podido detener a la hora que van y pasan lista fue milagroso que no hubiera más víctimas por eso yo le precisaba a Marcos en qué punto exactamente se dio la balacera si al final ya aclararon pero si ya estaba documentada la persona que presenció que fue testigo que expuso su vida o si estaba en un lugar público en donde había tránsito de personas que incluso van a comprar algo a despedir a alguien es uno de los lugares más concurridos con mayor tránsito de personas y que a toda hora hay comensales es exactamente en el paso como yo decía entre el estacionamiento luego viene el área del comedor luego viene la puerta que da acceso para documentar en las diferentes mostradores es exactamente en el paso entre el comedor y mostradores y luego porque cubren las ventanas de una casa de cambio no vieron esas imágenes con plástico negro muy grande pues porque llegaron a abrir a revisar y también cubrieron todas las puertas esas que son automáticas cuando tú pasas inmediatamente las cubrieron con manta blanca son bastantes pero tenían todo 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 para cubrir inmediatamente y la casa de cambio porque yo imagino que se meten y empiezan a revisar y no van a estar ahí a la vista a la vista de periodistas ajá no creo que lleguen y a esa hora creo que no estaba abierta la casa de cambio porque va con la casa de bolsa con el tipo de cambio eran las 8 y algo no estaba abierta entraron pues habrá que esperar no pero las casas de cambio abren muy temprano Dora si algunas están abiertas hasta 11 o 12 de la noche no perdón las casas de cambio permanecen abiertas incluso la noche para los pasajeros si no porque ya te la abrieron esta perdón igual estoy mal perdón yo tengo entendido que abrieron esta entraron porque pudo haber estado cerrada por lo mismo últimamente se acuerdan que habían decidido poner una especie de biombos para que no vieran los delincuentes que tú hacías una transacción si si estaban bien cubiertas porque habían sido asaltados muchas de las personas que llegaban a México cambiaban su moneda y como se daban cuenta de cuánto habían cambiado entonces los asaltaban saliendo del aeropuerto el caso es de un francés recuerda que fue asesinado un turista europeo creo que salió con el chofer llevaba dólares vieron los dólares que llevaban y los asaltaron en una callecita cuando iban por el puente rumbo a la ciudad deportiva algo así es el francés y los sacaron los desviaron a una calle y los asaltaron y creo que mataron al turista también un africano un tirito en un dilatario por el ti executive